Darán 60.000 pesos a deudos de víctimas por inundación en Tula. El Instituto Mexicano del Seguro Social publicó este miércoles en el Diario Oficial de la Federación un esquema de apoyos para los familiares de las 16 personas que perdieron la vida en la inundación de Tula, misma que ocurrió la noche del 6 de septiembre y la madrugada del día siguiente, mientras permanecían internadas en la Clínica de la Dependencia, con lo que podrán recibir hasta 59.399 pesos. En el documento se estipulan cinco diferentes consideraciones en las que el monto más alto corresponde al enfocado para subsistencia, ya que es de 40.000 pesos, le sigue el de gastos funerarios hasta por 10.896. Los demás beneficios aplicarán únicamente en situaciones particulares, pues en caso de que los parientes sean referidos a otras unidades de atención médica, el IMSS podrá otorgar hasta dos pagos de 4.251 pesos, un mes de salario mínimo. El primero será para cubrir gastos de traslado hacia la clínica y el segundo en los costos de alimentación y alojamiento por la movilidad. La noche del pasado 6 de septiembre y la madrugada del 7, 16 personas internadas perdieron la vida a causa del desbordamiento del río Tula, el cual provocó afectaciones en el Servicio Médico del Hospital General de Zona con Unidad de Medicina Familiar Número 5 del IMSS, que está ubicado en Tula de Allende. Con información de Irving Cruz.